Hola amigos, soy YAROX39 y este vídeo es fundamentalmente para comunicaros una preocupación que tengo muy grande y es que he perdido a mi troll si, si, habéis oído bien, he perdido a mi troll ahora resulta que subo un vídeo, equivocado, porque quiero hacerle un homenaje porque va a ver si está enfadado conmigo, porque he sido muy duro con él y no tengo pulgares para abajo ahora en los vídeos la verdad es que estoy un poco preocupado, no vaya a ser estoy preocupado por dos cosas, porque puede ser que que se haya, le haya pasado algo, se haya enfadado conmigo o esté troleando con otro, que es lo peor, que es lo que me temo porque ahora veo la lista de reproducción de mis vídeos y no lo encuentro y desde aquí le quiero hacer un homenaje a mi troll, al que le tenía cariño ya de ver su dedito para abajo cada vez que subía un vídeo y le voy a hacer, voy a dibujarlo como yo me lo imagino yo me imagino que mi troll era un chaval joven porque una persona adulta pues no tiene tiempo para hacer estas cosas de trolear así con ojeritas, mi troll tenía ojeritas porque pasaba muchas noches troleando así con mal gesto del entrecejo porque siempre estaba enfadado si la verdad es que es un ser que da pena porque es una víctima de la sociedad es una persona que no es muy agraciada físicamente tiene ahí un granillo y todo en la punta de la nariz la gente le da de lado porque es un poquito diferente para ser joven se está quedando calvo tiene... es greñudo las orejas si las tiene de troll eso si estoy seguro porque todos los trolls tienen las orejas así pero luego es descuidado con su imagen claro la gente le da de lado y se cree que todo el mundo está en su contra y por eso se dedica a trolear yo me lo imagino así a mi troll greñudo con barba descuidado porque no se afeita a mi troll ya digo que le estaba cogiendo cariño yo a su pulgarcito con cara siempre de enfadado porque es negativo todo el mundo está en contra de él y por eso se dedica a trolear está descuidado físicamente no hace deporte no tiene amigos solo se dedica a lo único que le gusta que es a poner pulgares para abajo a todo el mundo en todas las redes sociales en facebook en youtube pero claro que soy yo sin mi troll yo sin mi troll en youtube es que lo echo de menos lleva aquí unas chanclas con las uñas largas y está en casa con su madre no tiene un ordenador muy bueno lo que le ha permitido su economía que es escasa y está siempre en pijama pero el chaval pues no es que sea mala persona en realidad él no quiere hacer daño lo único que quiere es vengarse de todos esos aquí su dedo siempre troleando este es el dedo famoso del troll que es muy rápido y ágil y tiene su su ordenador que ya os digo que no tiene un pc muy allá lo justito que le permite su economía y se dedica a darle al botoncito que tiene un botón especial para poner siempre siempre los pulgares hacia abajo así bueno esto no me ha salido muy bien lo de los pulgares vamos a vamos a ponerlo como el troll se merece vamos a dibujar el pulgar porque él es su especialidad el pulgar hacia abajo también hay pulgar hacia abajo en facebook lo que pasa que a mí no me afectaba el pulgar para abajo es así 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 más o menos así y le da una y otra vez una y otra vez pero hombre mi troll no era tonto porque se abrió una cuenta con una ip falsa entonces para tener una cuenta fantasma y desde ahí poder poner el pulgar sin que nadie le descubra y a la vez poder insultar de vez en cuando con un nick que no suele ser muy original algo de pirata o algo de crack o algo de y yo me imagino así a mi troll como un marginado social este es mi troll al que echo de menos porque ahora claro en todas esas horas vamos a poner aquí a mi querido troll para ver si se conmueve y vuelve porque lo echo de menos eso de abrir un vídeo y no ver antes que abría un vídeo lo subía y era nada más acabar de subirlo y ya tenía mi dedito para abajo se ve que os ha aburrido os ha cansado no se ve lo que se le habrá pasado a mi troll lo voy a poner velludo porque el ombliguito aquí se le sale porque está triponcete porque no hace mucho ejercicio vamos a suponer que está con un pantaloncito corto porque hace calor estamos en verano ya y la gente pues le ha ido dando de lado por su propia culpa porque él se ha marginado y entonces él para rebelarse contra la sociedad pues trolea entonces hay que entenderlo que el pobre pues es es una víctima entonces a mi querido troll le quiero decir que me perdone que me eche de menos que lo echo de menos que siempre espero que me sea fiel y no me y no me trolea otro sino que siga troleándome a mí incluso le quiero ayudar le quiero enseñar abrir más cuentas de youtube para que pueda poner más pulgares en vez de un pulgar pues que pueda poner 10 pulgares para abajo esa es mi intención solo simple y llanamente ayudarle vamos a ponerle un par de pelitos aquí como Filemon y vamos a ponerles unas ojeritas porque a lo mejor es que está cansado porque trolear agota mucho y entonces a lo mejor es lo que le pasa que está un poco agotado de tanto trolear y cualquier día pues me da una sorpresa y me aparece de nuevo troleando así que desde aquí le mando un mensaje de amor y diciéndole que le echo mucho de menos lo voy a firmar para que sepa que soy yo y no se piense que es otro y se vaya a confundir pues nada más amigos hasta aquí este mensaje hacia mi troll al que echo de menos y quisiera verlo pronto un saludo y hasta el próximo vídeo amigos chau